El skateboarding es un deporte que con el paso del tiempo intenta integrarse con disciplinas tradicionales. Noticias Cable Plus estuvo en el club Madness y esto es lo que están haciendo en el grupo. El skateboarding es un deporte practicado por una amplia comunidad de jóvenes dentro del municipio, que lastimosamente no ha contado con el apoyo suficiente para desarrollarse de la mejor manera. Los practicantes de este fundaron un club llamado Madness, con el cual buscan generarse su propio espacio, incluyendo desde niños hasta adultos en este. Llevamos acá tres años entrenando, ha sido un espacio bueno, pues en este momento es el más indicado. En el municipio en este momento no hay otro espacio para practicar este deporte. De que no es el más adecuado, pero acá por lo menos no nos mojamos, el piso está apto para patinar. El skate es un deporte que ya hace parte de los Juegos Olímpicos. Los practicantes de este aspiran tener las herramientas para participar por este logro. Es por esto que manifiestan que en Guarne no hay dónde practicarlo como se debería. A nosotros nos gustaría algún día poder contar con participar, sino que, ¿qué pasa? En el municipio no hay un espacio adecuado para practicar. Las competencias de este deporte siempre son en un espacio reglamentario, sí me entienden. Entonces, en este momento no contamos con eso. A la hora de competir no vamos a dar la talla por eso. El nivel sí hay, pero no hay dónde practicar adecuadamente este deporte. Son muchos años en los cuales los deportistas se han preparado por mérito propio y han clamado a las autoridades competentes que se apoderen de este proyecto y que se apoye este deporte a la altura de todos los otros. Quisiera hacer un llamado a las administraciones para que nos apoyen más en el deporte, ya que no contamos con un buen skatepark, un buen espacio para poder practicar y para poder subir de nivel. No sé si es falta de conocimiento de las administraciones hacia este deporte, pero sí, ha sido dura la lucha. Igual no nos cansamos, acá estamos. El club, que ya cuenta con más de 50 deportistas, abre las puertas para todo aquel que quiera incluirse en este deporte, comunicándose con su entrenador Diego Carvajal. Por su parte, se espera más apoyo hacia el skate por parte de los entes gubernamentales.